Felipe Calderón tiene nueve meses como presidente de México, no ha cumplido todavía el año, pero de acuerdo con el calendario de la liturgia política mexicana, tenía que dar su primer informe de gobierno sin haber completado el año. Pero resulta que no pudo más que entregarlo, lo que antes era una parafernalia, todo un culto al presidente que parecía un dios, un rey, ahora se ha reducido de manera importante y ahora fueron unos cuantos minutos, lo entregó por escrito. Lo que sí se tenía que escuchar es a la presidenta del Congreso Mexicano por televisión, y resulta que la señal se cayó. Dice el gobierno mexicano que no fue censura, dicen los críticos que sí fue censura. Vicky Gutiérrez nos pone esto en contexto. ¿Fue error técnico o censura al mensaje de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zabaleta? Con esta interrogante empezó la semana en la política de México. Y es que el sábado a la hora de emitir su discurso, Zabaleta, la señal de la cadena nacional fue interrumpida. Unos dicen que la cortaron, otros que se cayó. Pero el caso es que el mensaje solo se pudo apreciar por el canal del Congreso. Pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos. A raíz del escándalo renunció el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, René Palavicini, a quien se responsabilizó de suspender la transmisión del mensaje de Zabaleta. Se dijo que los responsables de la señal se confundieron por el adelanto de la entrega del informe del gobierno, el cual estaba originalmente programado para más tarde. Ruth Zabaleta, quien presidía la sesión del Congreso el sábado pasado, anunció que no recibiría el informe del presidente Felipe Calderón, argumentando que no podía aceptar un documento de quien proviene de un proceso electoral legalmente concluido, pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos. Se acabó el formato del primero de septiembre, que era el día del señor presidente, ya cambió, vamos a legislar para que el segundo informe del gobierno tenga otro formato, es lo que vamos a negociar, y antes del 15 de diciembre ustedes verán que se aprueba una nueva ley de formato para el primero de septiembre. ¡Obrador! Los perredistas optaron por salirse el sábado antes de que Calderón entrara al recinto. ¡Es un honor estar por nobrador! Diciendo que no podían estar presentes ante un presidente que consideran ilegítimo. Ruth Zabaleta, también perredista, cedió sus funciones al vicepresidente, el panista Cristian Castro, para evitar recibir el informe de manos de Calderón. Estamos cansados de estar viendo políticos como los perredistas peleando. El escándalo político provocó la crítica de todos los partidos, incluyendo al propio Felipe Calderón, y por órdenes de este, el mensaje de Zabaleta fue transmitido a nivel nacional el sábado por la noche, pero se hizo varias horas después de lo programado. Vicky Gutiérrez, en contexto. Gracias, Vicky Gutiérrez. Tenemos al periodista Jaime Hernández, corresponsal del periódico mexicano El Universal, acá en Los Ángeles. Jaime, muy buenas noches. Buenas noches. Jaime, el gobierno dice que no fue censura, otros dicen que sí fue censura, que no quería que los mexicanos escucharan las críticas y el análisis de la opositora diputada presidenta del Congreso. ¿Cuál es tu opinión? Pues, tú sabes que es bien sabido que en política no existen las casualidades, y a estas alturas yo creo que la inmensa mayoría de la opinión pública mexicana está convencida que, más que la falla técnica de lo que se trató fue de una obra de censura premeditada, para que en este momento, en ese caso, una de los miembros de la oposición no pusiera en evidencia una vez más al presidente Calderón recordándole o poniendo una vez más en entredicho la legitimidad de su gobierno. Entonces, este acto de que corrieron al director de Cepropie, como se llama esta organización estatal, que debió haber transmitido el mensaje de que lo quitaron de su cargo, ¿es un chivo expiatorio el director de Cepropie? Yo creo que a estas alturas, y a juzgar un poco por la reacción que han medido en la opinión pública, en medios de comunicación entre intelectuales, al gobierno no le ha quedado más remedio que, como decimos en México, taparle el ojo al macho, sacrificando a un funcionario, ofreciendo su cabeza, para no perjudicar otros acuerdos, otras negociaciones claves que se están cocinando en estos momentos, como son la reforma fiscal y la reforma electoral. Pero, sin duda, esto es muy triste, Rubén, porque, más allá de la censura, para que no se escuchara un discurso que ya conocemos de la oposición, lo que queda en evidencia es que al gobierno, o por lo menos a los asesores del presidente, lo que no querían era que le echaran a perder este ritual, que como tú has dicho, corresponde a la vieja liturgia que se recuerdan de la época del PRI. Recuerdo cuando Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, antes de Cedillo y de Fox, dijo, ni los veo, ni los oigo, cuando había estas protestas en el Congreso. Pues hoy fue un poquito eso, ¿no? Más bien fue, porque tengo que decirte que en la semana previa al sábado, lo que estuvo haciendo el PAN y el gobierno fue organizando un acarreo masivo. Primero querían llevar 10 mil gentes al Auditorio Nacional. Cuando vieron que cambiaran de sede, decidieron recortar en 7 mil la convocatoria y fueron al final 3 mil gentes las que fueron acomodadas para que fuera un acto a modo del presidente, para que no hubiera estas protestas en las que, como tú recuerdas, el presidente Salinas de Gortari, ni los veo ni los escucho. Bueno, para que todo le saliera bonito, ¿no? Y que no hubiera problemas. Y luego que censurarlo por televisión. Pues qué grave. Gracias, Jaime Hernández. Un abrazo. Un abrazo igualmente para ti, Jaime Hernández, periodista del Universal.